Una segunda en discordia es el 4 Carolina del Norte y la tercera sería el 2, la yegua querida mía. Atención, entró la yegua Wonder Woman. Quinta válida, 1300 metros, las yeguas mejor clasificadas del hipódromo. ¿Listas? Partida en la quinta válida, mala para la yegua Little Smile. Está quedando en el último lugar, Chigo Suá con velocidad alta a tomar el primer puesto por fuera. Ataca para el segundo lugar, Wonder Woman. Se mete también en la pelea por la parte central de la cancha, la yegua querida mía. Va buscando también posiciones, cuñiña Pegasus. Enseguida intenta descontar terreno, Carolina del Norte junto a la yegua Testarosa. Fabival también está metida allí en la pelea y están dejando en el último puesto tal como salió la yegua Little Smile. Están cubriendo los primeros 400 metros, muy peleada esta quinta válida. Chigo Suá cabeza al frente, Wonder Woman la presiona, medio cuerpo. Va en el tercero Fabival, también va metida en la pelea por la parte de afuera, Carolina del Norte. Descuenta terreno, Carolina del Norte. Otra que avanza Testarosa con querida mía y luego cuñiña Pegasus. Está Chigo Suá dominando la carrera, Chigo Suá está en la punta. Ataca para el segundo Fabival, Carolina del Norte. Wonder Woman vienen desde el fondo cuando están girando la última curva. Entran en la recta final, Chigo Suá se defiende en el primer puesto. Se escapa ahora Chigo Suá en la delantera Fabival para el segundo. Carolina del Norte atropella por fuera para el tercero junto con su compañera Testarosa. Pero domina Chigo Suá. Chigo Suá está en la punta. Quinta válida para el 5 y 6. Chigo Suá la del esturo Rafael Quinto. Ganó de punta a punta. Chigo Suá, número 8. Segunda Fabival, tercero Testarosa, cuarto Carolina del Norte. Quinta Wonder Woman, sexta Cuyiña Pegasus. Séptimo puesto para querida mía, octava y última Little Smile. Bueno mis amigos, la yegua Chigo Suá, la número 8. De punta a punta, de extremo a extremo y de principio a fin. Gana la quinta válida, número 8. Conducida por el jinete J. Tuárez.